Después de haber acordado una reunión casi a medianoche con el secretario de Gobierno Gabriel Mendicuti en la ciudad de Chetumal para asignar acuerdos entre el Magisterio y las autoridades, el representante dijeron se negó a firmar la minuta discutida y acordada bilateralmente con los manifestantes que pedían un cese a funcionarios corruptos de la Secretaría de Educación. Esta acción, informaron, provocó una vez más la ruptura de la plática entre maestros y autoridades, por lo que decidieron mantener los plantones permanentes. Aquí en Cancún se instalarán en Plaza La Reforma un grupo de docentes inconformes en apoyo simbólico al plantón de docentes que también se está dando en otros estados de la República. Por último, informaron que la otra parte del sindicato de maestros que dirige Rafael González Sabido, al parecer está convocando a una manifestación en próximos días. Gracias. 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 Gracias.